Les hemos contado acerca de un operativo policial en Tiruba que deja hasta este momento una persona fallecida, un detective de la Policía de Investigaciones Herido y al menos siete personas detenidas. Esto en allanamientos simultáneos que se han realizado en la zona, en Tiruba, también en Cañete. Vamos a revisar lo último que sabemos del caso nuevamente en contacto con Roberto Neira. Te escuchamos. Sí, porque una persona fallecida, un detective herido y siete detenidos deja hasta el momento este vasto operativo que se realiza y se desarrolló principalmente durante esta madrugada ahí en la comuna de Tiruba, en la región del Bío Bío, en cumplimiento a 19 órdenes de detención emanadas del juzgado de garantía de Caragüe con una causa y una investigación por el caso del homicidio de un comunero. Hay que precisar que en este operativo la policía logró recuperar armas, municiones, mimetizadas, chalecos antibalas, equipos de radio y dispositivos digitales que serán analizados por el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones. Hay que precisar, como bien lo decíamos durante la mañana, que hay un juzgado de la Policía de Investigaciones herido por disparos hasta un centro asistencial que encuentra recibiendo atención médica. El operativo organizado en Tiruba y Cañete durante esta madrugada es en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complicidad de la Araucanía por el homicidio de un comunero ocurrido el año 2022 en un predio forestal de la comuna de Caragüe. Allí, un grupo armado le disparó mientras se encontraba al interior de una camioneta justo a sus dos hijos. Esto originó una investigación que lleva la Fiscalía de Caragüe en orden de detención a estas 19 órdenes de detención. Las personas detenidas, las 19 órdenes, tienen relación o vínculos con la organización denominada Huaychan Auca Mapu, que opera en el sur del país y que se ha atribuido diversos atentados incendiarios en esta zona. Quienes durante esta jornada van a pasar a disposición del juzgado de garantía correspondiente para la audiencia de control de detención y también de formalización de cargos donde se entregarán mayores detalles respecto a cuáles son los delitos que se le van a imputar. Este fue un vasto operativo, reiteramos, realizado ahí en la zona costera del Bío Bío, donde participó personal de la Policía de Investigaciones con un gran apoyo logístico y que terminó con una persona, reiteramos, fallecida, un detective herido y siete personas que han sido aprendidas y que se harán durante esta jornada a disposición de tribunales por diversos cargos en una investigación que lidera la fiscalía de alta complejidad de la región del Araucaní. En el lugar, Bío Bío, la radio.